Hola que tal amigos Biker, hoy nos encontramos en Motoshop BRC y hoy queremos presentarles la nueva línea de casco Zung Evo, con la cual se reinventa la línea de casco ya que buscan darle un diseño más fresco y moderno sin perder la calidad y la resistencia que los caracteriza. Son tres nuevas corazas y diseños muy agresivos, Zung 503 Size con tres modelos rojo, gris y fusia, Zung 503 Solid negro mate, Zung 3110 de V-Shion con tres colores rojo, azul y gris y Zung 3120 de V-Solid negro mate. La Coraza 503 es un casco integral con alerón transparente atrás que nos ofrece una mejor aerodinámica, cierre micrométrico, certificación DOT, interior fresco y desmontable, entradas y salidas de aire. La Coraza 3110 de V es un casco abatible, con cierre micrométrico, certificación DOT, interior fresco y desmontable, entradas y salidas de aire. La Coraza 3120 de V es un casco abatible, con alerón transparente atrás que nos ofrece una mejor aerodinámica con cierre micrométrico, certificado DOT, interior fresco y desmontable, entradas y salidas de aire. También contamos con todos los repuestos de bases y visores en diferentes colores. Y como todos los productos Zung siempre cuentan con estándares de calidad muy buenos y están a precios muy accesibles. Los puedes encontrar en una de las más de 50 mototiendas BRC en todo el país.